de PIMT y Presidente de la Fundación Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente, el Ingeniero Yvira Román, Fundador Colectivo de Líderes Mexiquenses con Acción Social, el Ingeniero Castillo Rojas, Coordinador de Atención a Embajadores, el Licenciado Marcos Palpán Reyes, Secretario Técnico del PIMT y Director Ejecutivo del Movimiento Ecologista en México. Si le faltó alguien, por favor, les puede dar. Gracias, Gerardo Zaví, de Cali Vecico, Grupo Cultural. De quererte lo viene. Jesús Guevara, de la Comisión Nacional de Paz, Violencia y Provención. Gracias, por favor. Bueno, como ustedes saben, el día 7 del mes de junio habrá la sesión del Parlamento abierto por la Madre Tierra. Les voy a mencionar algunos objetivos, la importancia de este Parlamento y la necesidad de todos ustedes, me refiero a los medios de comunicación, de tener la oportunidad de que puedan cubrirlo y la necesidad que nosotros tenemos de poder difundirlo a los más lugares posibles, toda vez que México tiene y debe ser reconocido por su contribución y el respeto que tenemos que tener. Esto es un puente para la recuperación e intercambio de experiencias que permite fortalecer, como les dije, las instituciones para la gobernanza democrática con una visión de futuro. Se busca lograr una herramienta de ciudades modernos de cada país, con el fin de conocer los retos que se han enfrentado para poder avanzar en los temas de desarrollo sostenible y los beneficios que han alcanzado en temas sociales, económicos y en temas, por supuesto, medioambientales. Se lograrán temas como agua, economía circular, desarrollo sustentable, la visión de la infancia sobre desarrollo sostenible, experiencias exitosas en Alemania, Costa Rica, en temas de ciudades incluyentes y sostenibles. Se va a presentar la iniciativa Pacto IDE 2030, que tiene como compromiso fundamental el poder compartir las experiencias a nivel local de los miembros de este pacto que tienen las siguientes materias. Transparencia, importación, tecnología, gobernanza, recursos financieros e ingresiones. Quiero decirles que ya tenemos grandes invitados confirmados a quienes me voy a comentar. A nivel internacional, 20 embajadores acreditados ante nuestro país, así como los encargados de los negocios confirmados. Me refiero, República de Azerbaiyán, de ICE, Brasil, Chile, Cuba, Delegación Especial de Palestina, Egipto, Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Vía de Malasia, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, República Árabe, Saragüí Democrática, República Dominicana y Venezuela. Estos son invitados de al frente. Confirmado en el tema del embajador, está el embajador de Marruecos, organizaciones de la sociedad civil, ya están confirmadas 16 organizaciones, entre las que destacan buenos indígenas, representantes de empresas de Costa Rica, Corrección Empresarial, Club de Degocios, Consejo Nacional Indígena, Programa y Academia de Amparo, Frente Nacional de las Maniposas, UNSAR, AC, NEM, Movimiento Ecologista Mexicano AC, entre otros invitados. Se encuentra con asistencia confirmada y el mensaje de la diputada, Karen Cacerjón Trujillo, quien es la presidenta de la Comisión de Bienes, Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y también una clausura por parte de la diputada local, la diputada Tania Álvarez. Nos van a acompañar el ingeniero Parupta, en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, del senador Ricardo Mundial, Monreal Rodolfo, y representantes de las alcaldías de Azcapotzalco, vendrán José Manuel Pilos Quesada, del ministro Carranza Graciela Martínez Ortega, y bueno, esperemos, si se puede, que en estos días nos puedan confirmar más personas de las alcaldías, toda vez que este Congreso de la Ciudad de México tomó a bien esta sede, pero por supuesto la necesidad de los alcaldes de entender, pues cómo podemos ir mejorando nuestro desarrollo económico, pero sobre todo nuestro desarrollo sostenible, que tenga que ver con esa comunicación que tenemos que tener, economía, desarrollo y medio ambiente. Entonces yo les quiero agradecer, les pasaría el micrófono a los que les digo, y por esto agradecerles nuevamente su participación a los medios de comunicación que tienen. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, queremos agradecer infinitamente la generosidad que tuvo el resultado de su CESMA, al abrir por segunda ocasión en este honorario de recinto, la oportunidad de realizar la segunda sesión del Parlamento Ciudadano por la Madre de Tierra. Le voy a pedir a que al compañero quedarnos ahí un breve mensaje a las comunidades y pueblos originales. Gracias. 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 Muchas gracias, muy buenos días y un privilegio formar parte de este colectivo que esta mañana dan su mensaje para destacar la importancia que tiene el poder generar un parlamento de la sociedad civil. Hacía mucha falta que se generara un espacio de intercambio, tanto de ideas, propuestas como mensajes de los actores principales en el ambientalismo. Es importante que este movimiento ambiental, que es muy antiguo, que viene desde los años 60 y 70, sobre todo, como una respuesta a los altos niveles de contaminación que generan las megaburbes y el uso desmedido de los recursos de manera irresponsable que afectan a las comunidades y pueblos originarios, tenga una continuidad y una representatividad legítima más allá de los intereses políticos, es decir, buscar el beneficio de nuestras comunidades y que pueda legitimar un auténtico esfuerzo para salvaguardar la relación que tenemos con nuestra madre tierra, Coaquíhue, Donal Sinclali. Así que, Calimecito Grupo Cultural, que forma parte de una serie de consejos indígenas, de Tlactocan y de un trabajo de vinculación a la manifestación de la sabiduría ancestral, de los pueblos originarios, se complace y se honra para poder funcionar como un interlocutor y también destacar lo que se ha hecho en otros países, llevando la voz de los pueblos originarios a los espacios legislativos, a los trabajos de la configuración de los proyectos que implican recursos de manera directa. Pero lo más importante, que cuando se hace una definición en cualquier uso de la madre tierra, que sean tomados en cuenta, porque siempre se ejerce sobre ellos decisiones de manera unilateral. Así que, es muy importante que marchemos juntos, sociedad civil, academia, políticos, grupos de todo tipo, pero sobre todo, que los pueblos originarios puedan tener una representación y una presencia en lo que me parece puede ser la renovación del movimiento ambiental en México. Un gran esfuerzo, el ambientalismo, el bioregionalismo, que ha detonado grandes esfuerzos con las ecualdeas, entre ellos Alberto Rusgo Enfield, y todo lo que ha construido a lo largo de 30 años, se ha logrado ya la configuración de la red de caza, el Consejo Autosustentable para las Américas. Hoy, de manera digital, enlazan a más de 20 países, pero también es importante destacar ya la campaña de los derechos internacionales de la madre tierra. Así que, hay mucho que hacer. Felicito, celebro el acompañamiento, y también que estamos reunidos 80 organizaciones. Hoy, esta mañana, está incluso la Comisión Nacional de Paz y también los consejos indígenas. Así que, qué bueno que esto inicia de esta forma, con el pie derecho y gran fortaleza, a esta segunda reunión del Parlamento Internacional Madre Tierra, Guaquí Hue Donazzi. Además que se construye un instrumento, que es el ILE, que de alguna manera recogerá las mejores iniciativas, los mejores proyectos para buscar una continuidad. Eso, es muy loable. Senca, trazo, camante y huelmia, ometeo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasarle a los compañeros que se están en la universidad. ¿Es de organización? ¿Nombre de organización? La Comisión Nacional de Cultura de Paz, aquí presente, y el Comité Internacional de Bandera de Paz de las Naciones Unidas, en el cual representamos, y parte de lo que venimos haciendo es, pues, todo lo que es cultura de paz. Bajar la paz por uno mismo, por los demás, y lo más importante, con el medio ambiente. Hemos venido trabajando a lo largo y a lo largo de nuestro país en todos los temas representantes delitos, derechos humanos, mediación de conflictos, de la academia, diplomacia, certificación, etcétera. Pero algo muy, muy importante es el medio ambiente, la casa de todos. Es importantísimo que lo que venimos trabajando, y en este Parlamento, que es histórico además, y que va a ser reconocido a nivel nacional y internacional, se vean las conclusiones de lo que se puede hacer para nuestro país, para seguir cuidando nuestra humanidad en tierra. Porque este trabajo es para nosotros, pero para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos. Es muy importante que lo veamos así, y que las autoridades que toman las decisiones en este tema, sensibilizarlos, y que sean conscientes de lo que se está promoviendo y lo que se está haciendo, y cuál es el daño que podemos hacerle en nuestro mundo, en nuestro país, si no somos conscientes y legislamos bien, y como ciudadanos tenemos la mejor responsabilidad de hacer un trabajo conjunto. Es por eso que nos encontramos aquí, y les pedimos, por favor, sigan muchísimo este mal evento histórico, además, este Parlamento Abierto en la Madre Tierra. De cedo la palabra, Maestro Norma Maldavid, Secretario Nacional de la Comisión Nacional de Paz y Violencia. Muchas gracias, muy buenas tardes, diputados, muchas gracias, por permitirnos compartir desde la ciudadanía el tema de la cultura de paz. Desde la perspectiva de la academia, la paz se define como un estado del ser en unidad. El ser se observa desde tres dimensiones, la individual, la social y la medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? En lo individual somos seres humanos, en lo colectivo somos humanidad, y en lo medioambiental somos naturaleza. La naturaleza no está afuera o externa de nosotros, es parte integral de nosotros, así como somos parte integral de lo individual con la humanidad. En el tema de derechos humanos hemos avanzado mucho, mas tenemos que llegar al derecho humano a la paz. Y el derecho humano a la paz implica también el derecho de la Madre Tierra a la Madre Tierra como un ser vivo, en armonía con sus elementos y con la biodiversidad que es la naturaleza de la cual todos formamos parte. A medida que lo hagamos, estaremos yendo por la armonía de nosotros mismos. A medida que no lo hagamos, no estaremos en paz, ni con nosotros mismos, ni con nuestros semejantes, ni con nuestro entorno. A medida que lo podamos entender, integrar y transformar transformar desde una cosmovisión antropocéntrica dicotómica. Antropocéntrica es el hombre al centro del juego y dicotómica una serie de dualidades. Bueno, malo, justo, injusto, legal, ilegal, moral, inmoral, etc. Ahí no pasaremos a nuestra madurez. Entonces, esos aspectos son de una civilización o infantil o adolescente. Es el tiempo de transformarnos a una humanidad madura y responsable. Y el otro es, la paz es un estado del ser en unidad. La unidad es el norte de la ruta. Hemos estado separados, hemos estado polarizados, hemos estado fragmentados como individuos, como sociedad y con la naturaleza. Los estudios de paz nos indican claramente, los estudios de paz no son de hoy, tienen más de 3.000 años de historia, desde la antigua Grecia, la irenología. La irenología es la academia de la paz y tiene que ver con acuerdos y unidad. Somos uno, un México unido y en paz de nosotros mismos, entre nosotros y con la naturaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga... Te vamos a dar el informe y le vamos a compartir a los compañeros al corte del día de hoy de organizaciones, ciudadanas, defensores, alquilistas, fundaciones que han confirmado. Por favor, Marta, suelta. A día de hoy tenemos un corte de 160 organizaciones, a nivel nacional e internacional. Tenemos también confirmado la presentación en el programa de compañeros que vienen de Costa Rica, dos compañeros de Costa Rica. Se integra también con uno de los oradores, el excelentísimo abajador de Marruecos y el abajador de Australia. Entrada. Entrada. Panamá. Panamá. También nos acompañará el compañero del senador, presidente de la comisión de Agenda 2030, el senador Joel Padilla. También nos acompañará, vía remota, la primer ministro de Medio Ambiente de la República Democrática del Congo, que es uno de los 12 países megadiversos junto con México, donde ellos estamos construyendo un acuerdo para la protección de la megadiversidad planetaria. También se encontrará la niña genio Adara, Maite Pérez, con apenas 11 años que ha sido invitada a colaborar en la NASA, y ya actualmente tiene dos ingenieros y un doctorado. Tiene un IQ superior al de Albert Einstein, y es un talento mexicano, que viene a ganar nuestro evento. También nos acompaña el arquitecto Mario Carlos Medina Palacios, que es premio internacional de economía circular. Estará también presente un representante de la agencia de cooperación alemana al desarrollo sustentable de la agencia GIS en México, el doctor Files Escudad. También nos acompañará el ingeniero Enrique Guzmán, innovador de tecnologías del agua, tiene un desarrollo extraordinario que podría considerarse uno de los mejores que hay en este momento a nivel mundial de SEO ediciones para tecnologías de recuperación de cuerpos de agua. Y también nos acompañará en la República de Checoslovaquia la doctora Hanna Barcalova, embajadora de la República Checa del Parlamento Mada Tierra ante la Unión Europea. Entre muchas otras personalidades, en días posteriores se lanzará ya la página web donde también tenemos la actualización de las invitaciones. Hola, ¿qué tal? Nada más para cerrar, el señor diputado, hoy, al día de hoy, tenemos 32 embajadas confirmadas y estamos en espera de 20 confirmaciones de las. Gracias. Bueno, el día de la sesión vamos a presentar una serie de alternativas, en tres pases, vamos. El día de la instalación de la sesión y debate interno de la problemática del país el día jueves 9 de junio. Están todos invitados. El 7 es la instalación de la sesión internacional donde hablamos al mundo y es donde esperamos llegar a los 50, la presencia de 50 embajadores. Y el día 9, la presencia de grupos del país para presentar y analizar la problemática que se está presentando. Ahora, el día de hoy nos invitó el diputado Javier González a compartir con 20 embajadores, con 21, 21 vamos, 21 embajadores los dos principales programas. El pacto ILE que recibió, recibió gran solidaridad y aplauso de todos los 21 embajadores que se vieron presentes el día de hoy. Es decir, esto ya es un éxito, esto ya es un evento internacional y por el otro lado presentaremos el programa de empoderamiento progresivo en donde ya nos manifestaron Gran Bretaña, Corea del Sur, países árabes, el apoyo para constituir el fondo, el fondo a favor de los trabajadores independientes. Ese es un sistema de empoderamiento para los trabajadores independientes de este país y de América Latina, único en su tipo clasificado por la Organización Internacional del Trabajo y es autogeneración de recursos maravillosa la respuesta que tuvimos el día de hoy de los 21 embajadores y esperamos tener el apoyo de otros 20 y estamos negociando con 5 gobiernos la creación de este fondo que espero ese día podamos darles ya una buena noticia. Muchas gracias por su acompañamiento y le agradecemos al diputado definitivamente que haya abierto en esta oportunidad la puerta al pueblo de México a las ambientalistas a los defensores de derechos humanos a los empresarios vienen empresarios con nosotros y vienen 5 alcaldes y muchas gracias. No, no, no los dejo con ellos pero quiero decirles que como ahorita está el debate yo tengo que salir pero muchísimas gracias a todos si hay preguntas por parte de los medios de comunicación ahorita las contestan sus compañeros. Gracias. 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 Disculpenme. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Sí. Sí tiene que ver mucho con el medio ambiente porque se da el presupuesto del Partido de cualquier parte nunca lo va a lograr nada. Ahora, en el Senado de la República el senador Alejandro Rubén hizo un señalamiento de cifros sobre los pueblos originarios que ellos somos los que tienen que manejar sus presupuestos tienen que manejar sus recursos tanto naturales como la explotación de minas. Esto no está intercediendo mucho para acabar con los medios de su ambiente. La Ciudad de México y el país carece de políticas de los medios ambientes. Entonces estamos viendo que el Estado de la Bollón de Lisboa es un proceso que está a punto de control muy restrictivo de la Ciudad de México va para eso. ¿Qué planteamiento le van a hacer a los políticos para su presidencia como al municipio de la Ciudad de México para que se siga encimilando? Si no ha recuerdo hace tres años que era la africana del medio ambiente de la Ciudad de México si van a sembrar que hay en torneos árboles me gusta si se sigan los árboles y los árboles que se siembren en la fe no son productivos de tierra pero dicen secretario. Creo que no. No, no se sigan los árboles y ahorita tengo problemas que traje en la fe ¿qué van a hacer con esto? Es un tema complejo pero mi comentario iba que el movimiento debe de estar sostenido en la integración de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios en buscar sus beneficios y sobre todo la concluencia de los esfuerzos de otros ámbitos. Claro que se va a convertir en materia política cuando se pueda incidir en entrega de carpetas para que se lleve al legislativo y esas iniciativas se traduzcan en beneficios reales. Es verdad hay una confrontación siempre entre los intereses de las empresas que manejan recursos y los pueblos originarios y la sociedad civil. El esfuerzo que este Parlamento debe llevar y el reto que plantea esto es generar iniciativas de ley que estén dedicadas por completo a buscar que más que la confrontación un beneficio común. Está la sociedad cansada de que todos los recursos que fueron dirigidos hacia las organizaciones y los partidos nunca generaron los beneficios esperados. Este es el momento para funcionar de manera ética y distinta de tal manera que un Parlamento sea el espacio para preparar las estrategias generar las carpetas de iniciativas y sobre todo conocer esfuerzos que han sido exitosos en otras regiones y países. El manejo del agua el manejo de las minerías que afectan a las regiones es una muy buena cantidad de temas pero bueno será parte de los retos que este Parlamento habrá a ser de lleno. Por eso hemos invitado a representantes de los diversos gobiernos del Valle de México y del país y de los alcaldes. Este es un Parlamento y un diálogo abierto con gran tolerancia gran apertura gran pluralidad no va a poder ser de otra forma es indudable que muchas autoridades no han tomado en consideración para nada la conservación preservación cuidado del medio ambiente usted mencionó no solamente las partes mineras hay un estrés hídrico en todos los lugares entonces son dos tres pistas uno es el análisis de la problemática nacional que se llevará a cabo el día jueves 9 en el Salón Benito Juárez en el Salón Benito Juárez y a nivel internacional el diálogo internacional para el impacto y las iniciativas locales ecológicas exitosas donde tenemos identificadas hasta el momento 300 iniciativas del sector público sector privado sector social que hoy cuando los escucharon todos los embajadores se quedaron más guiados del instrumento que esperamos llegar a las mil para proponer donde nos conclusimos formar el consejo consultivo de la FEDA internacional climática en donde realizaremos precisamente más foros información asesoría recuperación intercambio crédito globales entonces lo más importante de esto es enviar el mensaje a nivel internacional para que se incorporen a los dos proyectos de la quinta 23 con el cambio del capitalismo global y la iniciativa empoderamiento progresivo que combate la pobreza este programa está dirigido a los trabajadores independientes de la religión pero aquí es un diálogo intersectorial y transversal y plural díganos se habla de conceptos hídricos y hubo problemas que tenemos en la ciudad y si hablamos sobre eso de los conceptos regionales tenemos un gran problema con el aeropuerto que se trata de Ángeles es una base de acción hídrico de la ciudad de México y con eso va a la que tenemos nivel de cada no solamente de la ciudad sino toda la región de la ciudad ¿hay alguna otra pregunta? muchas gracias a todos por su participación y bueno recordarles que el evento se va a llevar el 7 de junio de 9 de la tarde aquí en el proceso de la ciudad de México gracias por su participación muchas gracias muchas gracias